Música Música Hola, ¿nos puedes comentar tu nombre, por favor? Mi nombre es Michelle Rochelle, soy actriz y esta tarde estamos presentando la película Años Después, que fue filmada en el año de 2010. Con Angélica María, Moisés Arismendi, una servidora en el reparto mexicano, Tania Alcovich, y es coproducción con España, con Celso Pruguelo, Leticia Sola, y bueno, pues espero que la disfruten. Tenemos entendido de que eres una gran promotora de la cultura, ¿nos puedes comentar acerca de esto? Sí, mira, yo soy ingresada de la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM, ya hace algún tiempo, y he trabajado en todo tipo de proyectos, he sido de hecho hasta voluntaria en proyectos en hospitales con niños con enfermedades terminales, o también he trabajado en giras alrededor del país, en televisión, en radio, en cine, en todos los medios. ¿Cómo consideras que se está dando la difusión en la cultura y sobre todo en áreas rurales aquí, como la zona sur? Sí, yo soy originaria del municipio de Coatepegarinas, que es un municipio rural, al igual que Tejupilco, también es de la zona sur, y sé nuestras problemáticas, las conozco muy bien. También sé que estos esfuerzos que hacen los colectivos, las uniones de personas por llevar arte, cultura a estos espacios, es enorme y que hay que aprovecharlos, además de que están siendo desde la población. Entonces, pues estoy muy orgullosa de los amigos de Tejupilco, de que estén haciendo este tipo de esfuerzo. ¿Y cuántos más compañeros a veces tuyos se llegan a interesar en fomentar la cultura? Porque muchas veces, ahí vemos a algunos artistas que difunden su música, todo eso, pero a veces la cultura en general no se llega a difundir. ¿Qué opinas de esto? Pues, sí son caminos personales. El mío, como fue en las letras y en el teatro por la universidad, pues mi compromiso social es mucho mayor que el de otros lugares. Entonces, obviamente que desde mi parte, fomentar la cultura, fomentar la lectura, fomentar el empoderamiento de la mujer, fomentar todas las cuestiones que conozco de mi país, de mi región, que necesitamos trabajar, para mí es muy importante. ¿Y qué les dirías tú a los jóvenes aquí de la región? Pues, que se acerquen a los libros, que aprovechen este lugar, que está maravilloso. Y además, hay un montón de libros que están por abrirse, ¿no? Y finalmente, el abrir estos nuevos mundos, estas nuevas lecturas que los van a llevar a otras cosas, a salir de su entorno, salir de este capitalismo voraz, donde nada más queremos la camioneta. Que veamos que también hay otras maneras de vivir y de lo siempre. ¿En dónde te pueden seguir la gente que se interesa en tu trabajo? Ah, claro. Me pueden seguir en Facebook. Tengo mi página que se llama Actriz Michelle Rogel. También estoy en Twitter como Michelle Rogel. Instagram Michelle Rogel. Y en YouTube como Michelle Rogel. ¿Algo más que quisieras comentar? Pues nada, nada más invitarlos a que aprovechen estos espacios. Son gratis y pues son de ustedes. Son gratis y pues son gratis.